Es un lugar típico de la región de los lagos, conocido no solo por sus verdes paisajes, sino que además por los centros de cultivos acuícolas. Un lugar de alta extracción de salmones, sin embargo, tras una fiscalización realizada por el Servicio Nacional de Pesca, la entidad constató varias infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, cometidos por la empresa Multiexport en los centros de cultivo del lago Rupanco. A través de la sentencia se acreditó una presencia de elementos contaminantes en el fondo del lago y todo esto se origina en virtud de una fiscalización que hace Cernapesca en el mes de diciembre del año pasado, respecto a la concesión que tiene la empresa y a través de un robot y tecnología de última punta se pudo determinar a través de registros fotográficos que habían restos de actividad de piscicultura que estaban afectando el fondo del lago. Con ayuda de un robot submarino se divisó en el fondo lacustre del lago residuos principalmente de plásticos. Se detectó tanto elementos como restos de material que se usa, PVC, elementos de fondeo, bolsas que se usan para darle forma a las redes de cultivo, pero también restos de alimentos en el fondo en cantidad importante. De acuerdo a la Ley General de Pesca y Acuicultura, en su artículo 74, en la concesión de porciones de agua el titular deberá cumplir con la mantención de limpieza y equilibrio ecológico en la zona, mientras que en su artículo 87 se establece la reglamentación de medidas de protección del medio ambiente en la vida acuática. En este caso la empresa infreccionó ambos artículos. El objetivo de la ley no es impedir la actividad económica, al contrario, lo que busca es que se realice esta actividad económica pero dentro de ciertos márgenes. En este caso y en este juicio, si bien la empresa acreditó que había efectuado una limpieza después de su actividad económica, esta limpieza no fue total. Y en ese sentido se acogió la denuncia efectuada por Cernapesca y se sancionó la empresa con una multa económica en UTM. Nuestro objetivo no es estar cursando infracciones, nuestro objetivo es que nuestros usuarios sectoriales cambien las conductas, mejoren sus procedimientos, por lo tanto, idealmente esperamos que nuestras inspecciones pudieran eventualmente no tener resultado de infracción, pero si lo es, lo vamos a seguir haciendo. El segundo juzgado de letras de Osorno condenó a Multiexport Pacific Farms a pagar una multa de 300 unidades tributarias mensuales, es decir, 15 millones de pesos, y a su representante legal a pagar 10 unidades tributarias mensuales sobre los 500 mil pesos por ejercer actividades acuícolas sin cumplir con la protección reglamentaria, es decir, por su responsabilidad en la contaminación del lago Rupanco.